¿Qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y dos meses, que rato de dormir ¡Bum! Me asustaste Julio ¿Estás molesto? No, yo te pongo en tu cara ¡Pues ya! ¡Igual! ¡Igual se va a caer! ¡Qué loco! Los pancitos Aquí está el pasticho ¡Rico! ¿Por qué reflejan mi pupila? Para no tener compasión Con el hijo de Caturí Estamos esperando Están Lili y Adelis Y es la famosa de Facebook, de Youtube Famosa tú Aquí está la pancarta para Will que se va de viaje Estamos esperando, llamamos como 6 horas esperando Te paro Te paro Y estamos viendo aquí HBO Estamos esperando que llegue Will Aquí están Sobre todo oscuro No hay luz No, igual No, 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 se ve más sombra No, 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 no En mi espejo, mira No hay luz Estás como loca Baby Estamos esperando Después de 10 horas No lo sabemos, pero llega a un destino. ¡Gracias por todo! ¡Un buen viaje! ¡Ay no! ¡Vaya esa máquina, Vale! ¡Vaya esa máquina, Vale! ¿Y la música? ¿Estás bien? ¿Estás aquí? ¡Esta música! ¡Esta! ¡Suscríbete! 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 El día de hoy lo vamos a seguir. De verdad. Que vayamos un rato al cine o al teatro. Dime qué haces si solo como amigos andamos de brazos. ¿Qué haces? Compré un vestido que vaya. Una noche contigo sin querer abrazarme. Y el pelo es deliciante. Dime qué haces si solo como amigos andamos de brazos. Yo no soy una loba, no. Yo no voy a comértelo. Yo no voy a destilar sus ganas de mandarte los huesos. Yo no soy una loba, no. Yo no voy a quitártelo. Mira, yo no voy a demorarle. No debes, voy a ocuparte. Pero esto ya va, ya va, ya va. ¿Esto? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Apeña, viña... Me fui a despertar. Esta grande ilusión que ya tengo yo. Que tengo yo. Yo no me imaginé que usted puede encontrar. Este tipo de hombre que quería yo Cuando llega por temerlo Mi vida, mi vida, se relataba Por eso me he dicho que me he dicho Cree que tiene compromisos Cree que tiene quien lo quiera Pero a quien vale la pena Arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo voy a cargarme en usted Porque le tengo respeto Pero es que la mujer es tan grande también Que casi no entiende de eso Por eso perdóneme si lo hago bien Pero a volte me muero Porque lo vine a conocer, señor Cuando su vida toda ella es Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su piel Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su piel Pero no te importa porque sé que un día Un centavo de gente Y cada vez en su piel ¿Cuál quieres? ¿No quieres? Yo canto, llueve Mejor Mis limito ¿Toma? ¡Toma! ¡Ay! ¡Los tres, los tres! ¡Anda! 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Canta. Es en serio. Qué miedo en serio. Está madre mía, apenas lo menos en tu... Hoy pienso en el momento en que te conocí, me di cuenta que perdí todo sin ti La vida me sirvió que pa' amarte era así, más no aprendí a olvidar ni cómo hacer sin ti No tengo todo más de lo que yo pensé, más si es lo que sin ti perdí que fracasé Ya que es la población más alta en el amor, pero de nada vale ir Tengo un conocimiento, tengo un doctorado, tengo el corazón grabado, el sentimiento Con la nota que jamás me había alcanzado Tengo mis sueños contigo, todo lo que sé tú me lo has enseñado Para mí lo que yo no he fingido, todo lo que tengo más o menos lo he fingido No sé cómo hacer sin ti, teniendo todo, nada me queda sin ti ¿Y de qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado, de nada me vale No sé cómo hacer sin ti, teniendo todo, nada me queda sin ti No sé cómo hacer sin ti, teniendo todo, nada me queda sin ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video